¿Qué hacemos nosotros con nuestro pobre país en los próximos meses? ¿Cómo pensamos nuestro país en estas circunstancias en que, por enésima vez, como ya lo oyeron ustedes con el amigo Wilfredo, la tal coalición de muderos, 4G, lo llaman ellos, 4G sería Primero Justicia, Voluntad Popular, el Partido del Filósofo, siempre me olvido de esa bosta, y Acción Democrática. Ahora hay un problema, esos cuatro partidos están fracturados. El Partido Nuevo Tiempo del Filósofo está vaciándose, ahí no queda sino un cascarón pagado, el Zulia, con unos burócratas, etc. Acción Democrática, que ha sufrido serios deterioros, está fracturada, porque el señor Bernabé Gutiérrez, el hombre que tiene 50 juicios pendientes, que se los han aguantado y perdonado, bueno, ese Gutiérrez se armó un limpio, se fue con el gobierno ahora en la constitución del CNE, y le dieron a él las siglas y va a presentar candidatos en las elecciones de diciembre. Primero Justicia se ha fracturado completamente. Capriles se alzó porque él quiere ser candidato presidencial. No sé para qué elecciones, pero él quiere ser candidato presidencial eterno y como Borges. Ahora está obligado por las coaliciones y tener a, ¿cómo se llama? a Guaidó y por sus relaciones con el Partido Demócrata acá en los Estados Unidos y con sus asociados del Grupo de Lima, etc. Los gobiernos estos que son buenos para todo, buenos para nada, pero ahí están, sin embargo, bueno, con la influencia que dice Borges, tiene en su diplomacia, en su cancillería. Borges no quiere saber nada de Capriles, sobre todo porque le disputa la mascada. La mascada es que parece que el tal Capriles come solo. Se quedó con los 15 millones de Odebrecht. No le dio mucho a Borges o no le dio nada y hay las nuevas, las nuevas coimas, las nuevas grandes mascadas de la corrupción en circo, en manómetros, manómetros allí de Colombia, en lo que quieren traerse el oro de Inglaterra, los negocios alrededor de la deuda venezolana, de los negociados de la deuda. Hay un fuerte lobby de tenedores de bonos que toman en cuenta que ellos no pueden hacer nada sin que el sistema bancario de los Estados Unidos avale eso. Y Estados Unidos no avala a Maduro y avala a Guaidó. Luego el negocio de la deuda, del manejo de la deuda, del pago de todos esos intereses, etc., pasan por la influencia de Borges, de Becchio, de Guaidó, no de Capriles, que andan ya emparrandados por ver cómo le busca la vuelta a ser el sucesor de Maduro por alguna vía truculenta que se habrán imaginado. Bueno, Leopoldito se había cansado de esperar y se lanzó su aventura del 30 de abril con Figueras y del Sebin, el de Jim Sebin. Bueno, y entonces, bueno, está allí en su embajada y ha preferido más bien, Leopoldo, como buen militante socialista de la Internacional de Zapatero, ha preferido más bien la alianza con Europa. Es la socialdemocracia su principal aliado. Mire si será Europa el centro de su atención para Leopoldito, que, bueno, su papá es ahora ciudadano español y diputado ante el, ¿cómo se llama esto? El Parlamento Europeo, Leopoldo López Padre, es diputado del Partido Popular y allí se ha encargado, pues, de suavizar medidas contra Maduro. No, la cosa no es tan fuerte. Momentico, párense ahí, señores de Europa. Por eso esa conducta ambivalente, que es la que le encanta al europeo gallina, pues. Ellos no quieren meterse. Además que no están en su interés los de Venezuela. Solamente España puede tener intereses fundamentales en América Hispánica y sobre todo en Venezuela. Y entonces se permite, pues, vía la sinvergüenzura tradicional del PP, el mismo de Rajoy, el mismo que pactaron con el rey de España enormes negocios con Chávez, su buena época, y antes con Adé y Copé, y antes en los tiempos de Felipe González, cómo eran de felices esas relaciones de la socialdemocracia venezolana, Adé, con el PSOE de Felipe González y de Zapatero. Bien, ahora se le ha presentado la oportunidad a Leopoldo, puede ser un poco el vocero. Pero ahí también disputa Borges, porque Borges es del lado del PP, de los llamados populares, de los llamados partidos de derecha europea. Pues el interlocutor es Borges, como partido socialcristiano o descendiente, pues, de los copellanos, y han ocupado ese aspecto también de las alianzas con el PP y los populares de toda Europa, los partidos de derecha europea. Y entonces tenemos a Leopoldo López también con el partido fracturado. Voluntad Popular es un bochinche de corruptos, cada quien agarrando lo que pueda en sus negocios bajo la manga, con Diosdado, con Maduro, con el ejército, con todo el que Robert tiene ahí, en Voluntad Popular, un aliado firme en la Comisión de Contraloría. Recuerden, que la tenía Guevarita, que la tenía, ¿cómo se llama? Este jovenzuelo. Guaidó hoy la tuvo también, o la tiene ahorita, no sé quién. Es un, bueno, no recuerdo el nombre, que suena mucho en Colombia. Suena mucho en Colombia, el fulano es. ¡Superlano! Ahí está. A mí me encanta trabajar acá con la, con el Wikipedia. No, esto es mejor que cualquiera. Bien, el superlandro. Bien. Le decía, amigo, entonces, que esta oposición venezolana anda en una movida nueva. Después del fracaso del intento de golpe de Leopoldo, que se debe a un error de cálculo muy fuerte, que apoyándose en la hipótesis del señor Bolton, y de, no sé si de Eibra, pero Bolton, es un hecho que fue el responsable de haber armado con el bandido del Tribunal Supremo y compadrino una hipótesis de golpe en la cual entra fácil el tal Figuera, quien después vino para acá, se mudó para acá para dar explicaciones una tras otra de por qué fracasó todo aquello. Ojo que es una operación que en estricto sentido no hay que, ¿cómo se llama?, despacharla tan fácil, porque visto desde el ángulo de Leopoldo, él quería ponerle la mano al Coroto, ponerle la mano al poder a partir de una fractura militar. Y la fractura militar está entre las hipótesis posibles, de realización posible, en el escenario venezolano. Lo que pasa es que quien se mete en esos vericuetos de las luchas, de las pugnas internas, tiene que saber que puede ganar y puede perder, como en todo. Pero allí, sobre todo, depende de qué aliados tengas, ¿tienes tropa o no tienes tropa? ¿Cuántos cañones tiene cada cual? Entonces se mete en eso, el tal Leopoldito, creyendo que se la está comiendo, al lado del del Cebín, el que tiene todos esos presos que tenía. Ahora Figuera está en el exilio, pero era el gran patrón de los torturadores y de los carceleros, pues, de tanta gente allí, del DGCIN también, o sea, la parte militar que dirigía, pues, digamos, esa enorme cantidad de presos militares. Bien, este señor Figuera calculó mal su fuerza, sale una unidad, hubo 10 muertos allí frente a la Carlota, iban a dominar la Carlota, no dominaron ni un carajo allí en la Carlota y los tiros, bueno, le salieron mal, Padrino se echó para atrás, Estados Unidos, entonces, alarmado por el fracaso tan rotundo e inmediato y quedó Leopoldito en el aire, en el aire ya, aquí le va a meter coba a Leopoldito. ¿Y ustedes saben por qué no triunfó el golpe? ¿Ustedes sabrían eso? ¿Alguien lo sabe? Yo lo único que sé, lo que me han dicho, es que la calentera que agarraron un puño de militares cuando le dijeron que el que iba a ser el beneficiario civil de aquello era el Leopoldito, bueno, los militares, mis amigos, y este es un tema específico que hay que tocar alguna vez con alguna documentación mucho más profunda o con documentación por primera vez profunda porque lo que hizo es un chisme de todas clases. Pero es un hecho que la casta militar venezolana para aventurar un análisis de origen plebeyo, de origen, digamos, de una clase media-baja o de segmentos populares que se han enriquecido, que se han constituido en una casta particular, odia profundamente, detesta a la vieja clase política que los tenía de subordinados. Ellos se hicieron chavistas en su inmensa mayoría por esta especie de reconcomio social, esta especie de arribismo social y esta especie de más bien sentirse cómodo con sus iguales del aparato militar o del aparato político izquierdoso heredado de Chávez, porque ellos son parte del fenómeno social chavista y no tiene mucho que ver con la godarria caraqueña de la cual son parte estos muchachones de voluntad popular y de este primero justicia. No los quieren, no los quieren ni ver y entonces había una oportunidad allí que era con los adecos que son también de origen no aristocrático, pero el problema con AD es que está presidido por un antimilitar como ese estaba, pues ya AD está dividida ahora también. El señor Henry Ramos Ayunt es una guerra que le tiene contra los militares porque le gustaban los militares de antes, los adecos, los militares adecos y los copeyanos que le gustaban menos pero que eran los que coexistían pues con el bipartidismo adeco copeyanos de la famosa Cuarta República. Una vez que el chavismo los reventó, les hizo un golpe y los sacó de cuajo de las ecuaciones militares, bien, entonces no hay confianza del señor Henry Ramos quien detesta particularmente a los militares y los militares lo detestan a él. Entonces, si usted quiere dar un golpe en Venezuela tiene que saber que con los adecos no se puede contar que con Primero Justicia y Voluntad Popular y sus, ¿cómo se llama? Líderes de nalguitas entalcadas tampoco puede contar. Resultado, mis amigos, esa es una, ¿cómo se llama? Esa es una camarilla de intereses propios. Ellos no pueden subordinarse a lo que podíamos llamar los estamentos, pues, de la, de la, emparentamos bien con los bolichicos y con los boliburgueses, con los banqueros. Si usted agarra, por ejemplo, a Leopoldo, es primo de 6, 8 de los bolichicos, primo, si usted agarra el caprilito, heredero de una enorme fortuna, el caprilito, pues, está emparentado es con la oligarquía caragueña, antiguos propietarios de Caracas, etcétera, etcétera. O sea, ahí, digamos, lo que hay es muchos perfumaditos, muchos perfumaditos. La gente puede creer que uno tenga una frasiología de algún tipo de, ¿cómo se llama? Envidia no es, por favor, ni resentimiento, menos, menos. Yo sencillamente constato, como un analista, este, que me ha tocado leer cosas que a ellos no les conviene, yo más bien detecto, no detesto, detecto este fenómeno que hace a esta especie de mapa sociológico de Venezuela, donde tradicionalmente el que no lo estudie no puede conocer la historia, que es que esta casta de, ¿cómo se llama? De lidercillos que vienen de los hogares, de antiguos hogares de la burguesía propietaria del country club, no propietaria del country, que también lo son, sino de los que eran los dueños del capital venezolano, es una burguesía venida a menos, es una burguesía rinconada, entre otras cosas, por la cuentilla de sus capitales. Mire, escotet, que es un pata en el suelo venido a enorme burgués dueño del banejo, tiene una fortuna, pero dejó allá atrás a todas las fortunas juntas de la oligarquía caraqueña, de los llamados amos del valle, todos ellos juntos no tienen más plata, todos juntos no tienen más plata que Carlos Escotet. El único que lo rivaliza es el advenerizo a este cisnero, el propietario de Benevillón y de muchas otras cosas que no sabemos cuántas, y que tiene su origen, por cierto, la fortuna de cisnero se decía cuando Carlos Andrés Pérez que tenía su origen incluso en el narco lavado. Y bien, esa fortuna de cisnero es ahora muy disminuida respecto a la de Carlos Escotet. Pero, ¿qué me dicen ustedes la fortuna de Ramírez o la de Diosdado o la de cualquiera de esos de los que pasaron por las, asociados a, ¿cómo se llama? a PDVSA, son gente con fortunas cuantiosísimas, ya no necesitan el visto bueno de los banqueros del country club, ya no son grandes propietarios de alguna marca, de alguna empresa importante. Allí la única gente más o menos importante que quedó era lo del grupo Sibenza. No sé si todavía existe y si los Machado Zuluaga todavía son parte de esa fortuna que antes era importante, pero es una pobre fortuna comparada con la de Diosdado, por ejemplo, o la de Maduro, la de Silvia. Silvia debe tener tanto más real que las 10, 15 o 20, 30 fortunas de los años 60, de los amos del Valle de Caracas. La gran dueña del Valle es ahora la loca Silvia encumbrada a las magnitudes impresionantes de dólares con las que se maneja ella y sus asociados, su familia. El clan de los flores que ella dirige, que es un clan de testaferros, por supuesto, del cerebro del mal. Es ella, la gran acumuladora es ella y mira, no le fue mal con el tráfico de drogas. El problema fue que le agarraron los narcos sobrinos que cantaron hasta la Ave María y desde entonces Silitat tiene que tener cuidado porque puede pulgar 20 o 30 años de vida que le queden en una cárcel norteamericana y maneja además a Maduro y al manejar a Maduro maneja todo el aparato de Estado porque esa sí tiene sentido de proporciones, esa sí tiene sentido de la acumulación de riqueza, esa sí sabe colocar la ficha de los intereses del matrimonio en todas las esferas de la vida social, política y militar de Venezuela. Es Silvia la que decide casi todo. Así como lo oye, tiene un cerebro bien dotado para el mal, para la maldad, para la intriga, para la usura, para la depredación. ¡Gracias!